que tal mi gente como están? feliz día y hoy venimos con un proyecto dedicado a los honderos es un proyecto bastante interesante es la siervi turbo que ya hemos visto que se ha armado hubo un problema una vez se le bajaron las camisas el motor dijo hasta ahí y ahora se volvió a armar como vimos en el episodio anterior de la chiva ahora es b18 non-vitec y ya tiene el motor puesto tenemos que tunear lo tenemos que ir a la pista y ver cómo desarrollamos esta plataforma y es muy probable que sea la siervi más rápida del país si quieres verlo quédate con nosotros yo soy el chamo tuning bueno señores como vimos tenemos una siervi que se armó se le puso turbo se bajó de b20 a b18 porque el motor b18 aguanta más presión de turbo que el de 20 y está forjado tiene bielas tiene pistones tiene árboles de leva camps válvulas resortes retenedores vamos con etanol y tenemos que ir al dyno a probarlo el único detalle es que como se le hicieron muchos cambios en la transmisión se le puso lc delantero se le pusieron unos discos a lo que sería el diferencial trasero va all wheel drive tracción en las cuatro ruedas como viene la siervi vamos a empezar con un low boost porque las últimas veces que vamos a pista algo se rompe entonces la meta es que el carro vaya vemos cómo responde desarrollarlo hacer lo que pega en la pista ahora a low boost y si vuelve en una sola pieza para la siguiente iríamos a high boost que es para nosotros los bus la presión de turbo que da el sprint 16 libras eso es lo que le vamos a meter y tenemos que ir al dyno bueno señores aquí estamos de vuelta con la chiva la siervi turbo bueno hay un poquito de escándalo porque están ahí destruyendo un carro cortando haciendo roll cage haciendo los vainas y bueno ya está ya una vela vimos vimos lo que pasó después los 450 caballos por ahí vino y hizo estamos básicamente exactamente igual solamente que con un bloque diferente las bielas pistones lo mismo pero ahora vamos con etanol el etanol nos va a permitir sacarle más potencia con sin meter tantas libras vamos a empezar con 15 libras y si con eso llegamos a lo que queremos no iremos más de ahí por ahora acuérdense que esto es un proyecto que no tenemos referencia no tenemos no sabemos muchos componentes cómo van a aguantar con el peso de estos temas de eje o el wheel drive etcétera si después en la válida todo se comporta bien y vemos que podemos subir potencia lo intentaremos no Subimos al Dyno y el primer pase se va a 26 libras Bueno, primer pase de la Chiva y se fue over bus yo sentí como que subía demasiado rápido para hacer el primer pase suelto y efectivamente se fue a 22 libras tiene para aguantarlo pero no queremos eso entonces vamos a puentear el Westgate para dejarlo a lo que tiene el sprint de Westgate y vemos qué tal yo le digo hay un problema con el Bus Control vamos a desconectarlo cortan la manguera lo ponen recirculado para que no tenga Bus Control porque tengo el Bus Control apagado igual se fue a 26 libras voy a darle un pase en cuarta para poder ver bien qué es lo que está pasando le damos un pase se va a 28 libras muy pegrinoso SB18 bielita y pistón tornillos ARP block guard también tiene camisa stock pero con block guard pero igual puede aguantar esas 28 libras en un pasecito así no creo que haya problema pero sabemos que tenemos un problema de Overboost Overboost es que se está yendo las libras de turbo a mucho más de lo que uno quiere el límite que uno quiere tener nosotros queremos tunear a 16 libras y cuando estemos a full boost un máximo de 24 puede ser se está yendo a 28 mucho más del máximo que queremos vamos a tener que bajar la del Dyno para revisar cuando revisamos el señor Ariel Jaramillo que es el dueño y mecánico del carro ve que le falta un tapón a la parte de abajo de la Westgate cómo funciona la Westgate tiene una manguera que le mete presión del mismo turbo y cuando llega a las libras de presión que es el resorte ya el resorte no puede el resorte es de 16 libras cuando ya mete las 16 libras levanta el resorte la Westgate abre y hace que el turbo no pueda seguir girando más te gusta aprender un poco de cómo son los motores modificados cómo se modifican cómo trabaja la Westgate cómo trabaja todo y entender todo el funcionamiento del alto performance recuerden que tenemos la academia de tuner que son cursos pregrabados que puedes ver una y otra vez de por vida luego que se desbloquean en nuestra página web tenemos iniciación en el tuning para los que no saben absolutamente nada y quieren empezar por algo muy básico tenemos ese curso que es qué debes saber antes de empezar a tunear y ya tenemos un montón de cursos más avanzados de armado de motor de rotativos tuning en dyno ahí se los dejo en nuestra página web tunergarastv.com luego de ponerle el tapón a la Westgate que era y armar ya la CR-V como debe ser ya había mucha fila en el dyno ya que ese fin de semana tenemos carrera y nos tocaba un carro que dicen que se tarda siempre de 4 a 6 horas y decidimos irnos a otro dinamómetro montamos el carro en el remolque y nos fuimos a Provica y nos detenemos ya y nos doy y nos doy y nos doy y nos doy Bueno, ya se arregló la Westgate y tuvimos que buscar otro dyno porque se puso muy full el otro Y vamos a ver, esperemos que se porte bien y se deje querer La última vez nosotros le habíamos sacado a esta Cielbi 420 caballos si no me equivoco Y cuando empezamos a subir más boost, que fue que se bajó la camisa, no pudimos subir más de ahí La idea era volver a esos 400 y tantos para ir al low boost, igual como estábamos antes Pero ver que le duele, que no se rompa nada, como sale la Cielbi, que hay que mejorarle para esta primera válida de este año Que iba a ir la Cielbi porque no ha ido a correr este año Y cuando damos el primer pase en el dinamómetro, controlando ya las libras de boost Ya nos dio 416 caballos creo que fue Ya estábamos en la meta y dijimos ya déjalo así Pero obvio, no lo dejamos así, vamos a terminar de buscarle un poquito más lo que se le pueda sacar a esas mismas libras de boost Y ajustar la Cielbi, hasta que quede perfecto ¡ ideology! ¡Suscríbete! 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 Ya tenemos la CR-V con los caballos que queríamos Estamos en un punto muy safe Queremos que el dueño y piloto disfrute el carro Así que ya nos queda más nada que hacer Montar el remolque Y vamos a la pista Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay que irla desarrollando. Entonces, vamos a ver pase de clasificación de la ciudad. Cuando ve el primer pase, tenemos el Launch Control en 4000 revoluciones, pero sale bastante muerta. Este carro, por ser all wheel drive, no es un carro que tú puedes simplemente pisar a fondo, mete el clutch y saca el clutch de golpe. No, hay que sacarlo como medio ahorcado para que el clutch medio patine y no reviente nada. Porque si lo haces así, acelerando full bus y sacas el clutch de golpe, es muy probable que rompa algo en la transmisión, diferencial, ejes, etc. Pero cuando ya sale, que sabemos que salió muy muerto, en alta yo veo que la rueda de atrás está echando humo. Y yo le digo, esa rueda está tocando con la carrocería. La Siervi está demasiado agachada del lado del conductor atrás y rosada con la llanta. Y eso, por supuesto, la frenaba. Primer pase, 13-8. Estamos lejos de lo que creemos. ¿Qué debemos hacer ahora? Subir un poco la Siervi, tiene suspensión ajustable, subirla de ese lado, pero ya hay que ir anotando uno de los problemas. Necesitamos balance del vehículo, ponerle las cuatro pesas, hacerle un balanceo para drag y que quede a un punto en que no rocen las llantas. Porque al subir ese amortiguador de ese lado, estamos cambiando completamente el balance y no sabemos qué estamos haciendo. Entonces, primera cosa a apuntar para mejorar la Siervi, balancear el auto luego de la válida. Para el siguiente pase, tenemos que también subir el Launch Control. Estábamos saliendo a 4000, lo pusimos a 4500. Segundo pase de la Siervi y creo que el último porque ya el tiempo se veía que ya se nos estaba yendo la luz. Necesitamos clasificar en 12 segundos porque estamos clasificando en 13 segundos. Y con el Launch Control un poco más alto, sale mejor que la anterior, pero igual sale un poco muerto. Sale la Siervi, desplaza, ya no veo humo en la llanta de atrás, significa que no lo viene frenando, pasa la meta y logra hacer 12.5. El último pase del día de clasificación, logramos meternos en la categoría que queríamos. Y viendo la velocidad final, porque este carro pasó a 185 kilómetros, digo, eso es un carro fácilmente para hacer 12 bajos. Así a low boost tal cual como está, porque esa velocidad está para 12.0.11.9. Muy probablemente si sale bien y si mejoramos el auto. Cuando hablo con el piloto, con el dueño, Ariel Jaramillo, me dice que necesita todavía un poquito más del Launch, que él lo siente como que puede dar un poco más arriba. Él es el piloto, vamos, Launch Control a 5000 revoluciones esta vez. Y me dice que la Siervi se está topando como a 40 metros, 30 metros antes de la meta. Se está topando en las revoluciones, el corte de revoluciones, las 8000 revoluciones en cuarta, justo antes de la meta. Le digo, tenemos que extender el rango de revoluciones. En el dinamómetro, cuando vimos la gráfica, veía que iba recta y es decir que podemos ampliar el rango de revoluciones para mantener una banda de potencia alta. Y le digo, eso te va a hacer que el carro mejore muchísimo en todos los cambios, porque ahora vas a poder girar más alto en todos los cambios. Tienes válvulas, tienes resortes, tienes retenedores, tienes cams, se le puede subir. Puede que para un V18 non-VTEC piensen que no es favorable porque puede flotar, pero este motor tiene todo para poder girar más alto. Al final, mejoramos el Launch Control a 5000 revoluciones y subimos el corte de revoluciones de 8000 a 8200. Quedó la Siervi así, listo para el día de carreras. Estamos en día de carreras, ya le toca la categoría 12 segundos y viene el primer pase de la Siervi. Hace el calentamiento, que yo le digo que simplemente pase de largo pisando a fondo el rolling para medio limpiar las llantas. Lo corro hacia atrás, lo alineo donde siento que hay mejor pegan. Y en verdad no sabía si con el Launch a 5000 iba a salir mejor. Así que si no salía bien, nos podían eliminar y quedamos fuera de la carrera. No se puedeension, no sabía si tuSi. Pero la CRB salió muy bien Sale la CRB La mejor salida que había visto Mete segunda Y ya yo escucho un tema Que ahora les comento Mete tercera Mete cuarta Y vemos el tiempo de 12-8 Pero veo la velocidad final De 155 kilómetros Y ahí es que yo digo Estamos muy bajos en velocidad final Él tuvo que haber soltado Ariel al principio quería Buscar el mejor tiempo de la CRB Pero ahí fue que dije No, él quiere competir Él quiere quedarse en los 12 segundos Y competir Entonces soltó Porque con esa salida es muy probable Que la CRB ya estuviese en los 11 segundos Lo que yo escucho de primera a segunda Es que el carro Se muere un poco Y después Vuelve a cargar boost Ahí tenemos Otra cosa para notar O necesitamos ver Si eso lo hace igual Cuando lo tengamos a high boost A 20 y pico libras de boost O tenemos que hacer Lo que sería el power shift ¿Qué es el power shift? El power shift es Meter los cambios Con el acelerador a tope Y simplemente meter el clutch Pram Y meter el cambio ¿Qué haces? Cuando el acelerador está a tope No dejas Que la válvula de alivio La blow off Libere aire Es decir que el boost Va a quedar siempre cargado Y cuando meta el cambio No va a haber esa caída Que él tenía entre cambios Esto pasa por ser un turbo Bastante grande Por no girar tantas revoluciones Hay muchas razones Por las que puede pasar esto Pero Se puede solucionar Con un power shift Igual vamos a intentar ver Si para la próxima vez Cuando vayamos a high boost Si le podemos subir Un poco más de revoluciones Al motor Pero por ahora apuntar Colocar el sensor del clutch Para hacer power shift Ponemos un buen nivel Sobre el clutch Yi Nos toca el segundo pase de eliminatoria Y va también con una chiva, con una camioneta grande Es una BMW X6M V8 Twin Turbo All Wheel Drive Que anda muy duro porque hace 12-1, 12-0 Ha sido su tiempo constante siempre en clasificación Así que es un pase muy, muy bueno Alineo a la CR-V Para los que pregunten por qué hago ese saltito ahí Yo brinco los sensores Para no modificar nada en tema del arbolito Y eso es bueno que uno no esté poniendo el pie en los sensores Alineo el carro Donde yo siento que hay más pegue Y vamos a ver qué pasa Y vamos a ver qué pasa La CR-V sale con todo Sale contra la BMW Y van muy, muy parejos Van parejos hasta arriba Y se ve que Ariel nunca soltó Y cuando pasan la meta Vemos que flashea Que ganó la BMW Pero si vemos los tiempos Ariel hizo 12-1 Pero la BMW hizo 12-2 Ahí algunos se preguntarán ¿Por qué gana la BMW si hizo tiempo más lento? Y hay otra cosa que apuntar en el librito Para mejorar la CR-V El tiempo de reacción de Ariel fue un poco más lento Que el de la BMW Tiene que concentrarse Coger más práctica Para reaccionar mucho más rápido Al momento de salir El tiempo del arbolito El tiempo que haces cuando sales hasta que llegas No empieza a contar Cuando prende la luz verde No Empieza a contar Cuando tú mueves el carro De ahí El tiempo de reacción Entonces Si la luz verde sale Y yo me quedo parado Y el otro sale Y hace 15 segundos Y yo veo con mi GTR Y después salgo Y hago 9 segundos Si el otro pasa primero Yo pierdo Entonces La CR-V pierde Por reacción Pero Hay un detalle muy bueno Es que Esta vez Pisando a fondo Pasamos a 195 kilómetros Esa es una velocidad de carros De 11 segundos Y estamos a low boost Es decir que Con una mejor salida Un par de ajustes La CR-V ya puede estar En los 11 segundos Y no tenemos Todo el poder Que le vamos a meter Y bueno Quedamos fuera Pero es una derrota Con sabor a victoria Porque La CR-V no se rompió nada Se está moviendo bastante bien Estamos ajustando bastante El piloto también Se va acostumbrando Al carro Y les aseguro Que vamos a ir bajando tiempo Aún más En la siguiente válida Igual El propósito De esta idea pista No fue ir a ganar Sino ir a probar el carro Mejorar Como les digo Que fuera Y no se rompiera nada Y todo aguantara Y ver los puntos Que hemos ido anotando Que hay que mejorar La CR-V Otro punto es que Todo eso que hizo La CR-V No está enganchando La tracción trasera ¿Oh? Vaya Eso explica muchas cosas Hicimos varias pruebas Cuando estábamos viendo Que estaba Limpiando llantas Que trataba de hacer Que patinara Y la llanta adelante Patinaba Pero la de atrás Cuando venía hacia atrás Todavía estaba húmeda Del agua Es decir Que no teníamos Prácticamente Nada de tracción Si es que no hay tracción Me dice Ariel Que eso usa una bomba hidráulica Que cuando Patina adelante Él le tira presión atrás Para que el carro traccione Pero Que él estuvo trabajando Un poco eso Y que puede ser Que hay un problema Con la check valve Hay que revisarlo Y probarlo Antes de ir a la pista Ver que ahora Si agarre duro La tracción trasera Otro punto a notar Y hay bastantes puntos Que tenemos Para poder mejorar La CR-V Luego de corregir Todo eso Pienso que ya podemos Volver al dinamómetro Y buscarle Mínimo 100 caballos más Así es Para la próxima válida Va a volver la CR-V Va a volver Mucho mejor Y ya no vendremos Con 425 caballos Ahora buscaremos 525 caballos Progresivos Que es progresivos Que vamos a dejar Prácticamente La misma potencia En primera En segunda Le subimos Un poquito más de boost En tercera más Y cuando meta cuarta Ahí le vamos a meter Todo el boost Para poder lograr Hacer el mejor tiempo Y buscar Como ya habíamos dicho antes La CR-V Más rápida del mundo ¿Cuál es el récord De esta CR-V Más rápida del mundo? Es 10.9 Por supuesto En esta válida No íbamos buscando eso Pero Si es la CR-V Más rápida Del país No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Y si quieres ver Cómo seguimos trabajando Esta niña Cómo le hacemos Los ajustes Que vuelva a ir al Dino Volver a ir A la próxima válida De drag Y ver Qué tiempo logramos Con este proyecto Bastante singular Tienes que estar Suscrito al canal Déjame un like Comenta y comparte Y nos vemos A la próxima Yo soy el Chamo Tuning Y esto es Tuner Garage Chanto With Int�� Gracias por ver el video.